Las gracias a Jesús, porque de nuevo vuelvo a ver la luz y todavía no tenemos el versú. Y el día que me ronquen y me saquen actitud, se va a morir un cantante en perra antes que le cambie la luz, miga. Son 20 carros, 20 pa' los 20 locos, cabrones, nosotros vamos pa' encima. Yo soy lo más cabrón que ha nacido en Carolina y llego a donde estés cantando y te bajamos en la tarima. Y es por eso que no ronco de calle, es un proceso. Par de panas muertos y los otros tan presos. Bajo papel y monto cuatro palos en el expreso. Y vas a morirte, tú no quieres eso. Y yo tú lo pienso bien, las cosas no están bien. Cabrón, yo sigo activo desde playa hasta llorente. El doble está Río Grande, yo tengo gente también. No te equivoques, todos los peines son de 100. Yo tengo un par de locos, guerreando a diario. Tengo caserío, yo también tengo los barrios. Trojan de calle y en verdad tienen ovario. Bajen pa' acá pa' que conozcan los sicarios. O se te olvidó, cabrón, que mi estilo te lo promete. Que tú no fueras 50 y sencillo, no fuera 2 con 3. Yo guerreo con el 1, con el 2 y con el 3. Yo sí soy calle, de verdad, pregunta por si no me crees. Tengo costos mis autos, los juguetes, mis brothers parecen Lego. Las pistolas tienen laser, se esconden pero les pego. Después nos vamos pa'l putero a gastar todos los cuadres del queso manchego. Tenemos la táctica, el que no se cae va a respirar por máquina. Todo el mundo con herramienta, aquí nadie sabe mecánica. Lluvias de.